Ahora voy a entrar a un tema que es muy interesante y que seguramente lo voy a tratar con más profundidad Me llama el Cardenal de Buenos Aires Les recalco esto porque la iglesia después de tantos años de trabajo valora estas investigaciones Entonces me llaman porque en Buenos Aires resulta que hoy hay la moda de que cierta gente comulga con la mano Entonces alguien hizo caer la hostia y como la hostia estaba sucia ya no la quiso levantar Consagrada Entonces alguien le avisa al sacerdote, el sacerdote la toma y la pone en esta fuente Y la deposita en agua para que se disuelva Que es una norma que ellos tienen y luego la echan en una plantita A los cinco o seis días que estaba en el tabernáculo va, abre el tabernáculo Y ve que en vez de haberse desintegrado hay unas manchas rojizas En sus distintas formas ve que el líquido aumenta en los días sucesivos Y es ahí donde me invitan a mí a tomar una muestra y saber de qué se trata Yo viajo varias veces y tengo dos muestras Una es una masa gelatinosa porque les he contado de una hostia Pero lo mismo ocurrió con otra hostia Son dos hostias que debo estudiar Una es esta y otra es una que exudó el año 96 Que tuvo esta efusión y que se ha vuelto costra seca Ahora yo viajo a Norteamérica a unos laboratorios de California Llevando esta muestra Yo no les digo esto viene de una hostia El estudio a ciegas consiste Señores laboratoristas Tengo esta muestra Análisenla ¿Cuál es el resultado? Doctor La muestra que usted ha traído es Músculo del corazón Músculo del miocardio Del ventrículo izquierdo Es el primer resultado Pero hay muchas cosas que descubrir Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99 Pero hace unas Hace un par de meses Descubrimos que había un gran experto en cardiología En patología y en bioquímica Es el único profesor que ha escrito un libro Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona Cuando el corazón ha sido lesionado Entonces este profesor es un profesor muy famoso El profesor Tsukive Entonces se le entregan a él las muestras Y él dice Esta persona Que tenía este corazón Tiene que haber muerto muy maltratada Porque en su corazón Hay lesiones Que muestran que ha sido muy golpeado A este hombre lo han torturado Él no sabe que esto es una hostia Y luego ¿Qué es lo que sucede? Él dice Pero algo ustedes me tienen que explicar ¿Cómo es posible Que cuando yo estaba estudiando esta muestra La muestra palpitaba La tía Así que explíquenme Cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto Y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York Profesor Tsukive No es lo que usted piensa Esta es una hostia consagrada Que ha empezado a sangrar Imagínense Él tiene más pelos que yo Casi se los he sacado a todos Porque imagínate a un hombre Que le digas De esta masa de trigo Que se ha vuelto sangre Se ha coagulado Hay una muestra De músculo del corazón Pero ahí no termina la cosa Porque como él dijo Díganme ¿Cómo es posible que esté viva? Les estoy hablando De que esto estoy estudiando Desde el Noventa y nueve Son cinco años amigos Que la muestra está en mi poder Entonces yo viajo al laboratorio De Buenos Aires Hace pocas semanas Y busco los documentos De los primeros estudios Que se hicieron en Buenos Aires Y escribe la laboratorista Que ha hecho el primer análisis Dice Se observan unos líquidos Glóbulos rojos Se observan glóbulos blancos Hemoglobina Lo que me llama la atención Es que las células Estén palpitando Y que estén latiendo Pero ya habían pasado Varios días A los quince minutos Los glóbulos rojos Los glóbulos blancos Ya se descomponen Entonces Ahí es que me interesó mucho El tema del corazón Y me entero De que En el siglo octavo En Lanchano Una población Al sur de Italia Un sacerdote Celebraba la misa Y dudaba Si Cristo Estaba presente En la eucaristía O no Él dudó Y el momento De su duda La hostia Se vuelve Sangre Se vuelve sangre Y se coagula Y se vuelve Esta pieza De carne Que si ustedes Van hoy O viajan después A Lanchano La pueden ver Al veo que algunos Ya lo han hecho Pero El vino Se vuelve Unos grumos Que son cinco grumos De sangre Es como un algodoncito De sangre Pero son de distinto Tamaño Los cinco Y cada uno Pesa igual Y ellos Los italianos La conferencia episcopal Invita En los años setenta Esto ha ocurrido En el siglo octavo Repito Pero se conserva Y entonces Invitan a este profesor Que es el profesor Linol Y experto en bioquímica Patólogo A que haga estudio Y este doctor Nos dice Es músculo Del corazón Igual Que la muestra Que ustedes Tienen O sea Que la muestra Que yo tengo De la hostia De Buenos Aires Que es de los años Noventa Dos mil Es la misma Que esta Es de la misma persona ¿Qué opina? ¿Qué opina?